El hombre que enamoró a Janina Maradona, se llama Luciano Estrasera, tiene 24 años y desde hace unos meses conquistó el corazón de la hija menor de Maradona. Al principio Janina escondió la relación y juraba a quien le preguntara que no estaba para ponerse de novia. Se conocieron en un boliche de Palermo, ella lo vio y lo primero que dijo fue, que lindo chico. Ahí intercambiaron teléfonos y empezaron a escribir su historia de amor. Lucho ya pasó por el momento más difícil y lo superó ampliamente. Conoció a Diego y tuvo su aprobación. ¿Cómo se lleva con Diego, Luciano, con tu papá? Muy bien, re bien. Buena hora. Buena. Súper aceptado ya en la familia. Sí. ¿Desmentimos que te vas a hacer de boca para estar en buena relación con Diego? No, soy estudiante. Y buena onda, Diego. ¿Hablan de fútbol con Diego? Sí, sí. La verdad que está muy bien y está recontra flaco. Sí, no, está, se le ve muy bien. Se está haciendo una dieta y viene bárbaro. La verdad que ahora lo puedo ver. Fue manager de un grupo, va al gimnasio todos los días y ahora apuesta todo a la música, pero como cantante. Apolo es su banda nueva y ya grabó un tema con su cuñada Dalma. Bienvenido a la Argentina, Lucho, Lucho, que desfile, que desfile. Sexy, atrevido, líder de Apolo, cantante de Apolo, y novio de Janina. Una tormenta de fachas, señores y señores. Bienvenido, Lucho, un placer que esté con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Perdón por llegar tarde. No, ni nos dimos, juez. La estás pasando bien con el tema de la tele, las notas, ya estás un poquito más a gusto, digamos. ¿Habituado? Sí, al principio era más difícil, era más difícil porque, aparte cuando es una noticia nueva, medio que el paro del lugar es que, claro, que vos no creés que pueden llegar a estar, pero sí, llega un momento que te acostumbras, encima de ellas están todas las semanas en el ojo de... De la tormenta, ¿no? Sí, de la tormenta. Siempre hay como un tema nuevo. Siempre hay un tema nuevo. Pero no son noticias boludas pasajeras. Sí, no pasa nada. No es tan grave, tampoco, ¿no? No son noticias tan grandes. Y en algún momento, o sea, fuiste espectador de todo esto, ¿pensaste que te iba a pasar que ibas a estar inmerso en la situación familiar de los Maradona? No, ni te lo imaginabas, no, no, ni te lo imaginabas. ¿Y cuál era tu visión cuando veías esto, del acoso de la prensa, de Diego, de... Yo siempre digo lo mismo, o sea, lo mismo que decía antes, decía que no tengo tape para bancarlo, pero lo mismo que digo hoy, no es fácil estar en esa familia y vivir una vida expuesta del minuto cero. De permanente juzgamiento de lo que se hace. Exactamente, el otro día estaba con la abuela de Yanni, con la Loli, le mando un beso, me mostró los recortes, me habrá mostrado 25 carpetas. Y nada, el minuto cero era buscando una foto de ella, que no mostraban la foto porque Dalma tenía problemas, o sea, no mostraban la foto de Dalma y era porque tenía problemas. Bueno, imaginate que desde eso hay un abanico infinito. Lo que quiera. Y una relación con Yanira, ¿cómo arrancó? Que hoy se la ve muy sólida, ella cuenta ampliamente, estás acá, hablando del tema. ¿Cómo la conociste a Yanni? La conocí con la banda, en un boliche. Me acerqué, le di un CD por darle. Y nada, después vino, nos quedamos hablando, me dijo, bueno, quiero que toquen en mi cumple. Y nada, ahí obviamente me gustó. Ella ya ahí, decía esta, te puso el ojo de decir, mira, que venga. Yo le llevé el CD y después vino ella. ¿A vos te gustaba y notaste que ella gustaba de vos? No, vino, viste, la vi muy buena onda, muy macanuda, que vino y me dijo, che, quiero que toquen en mi cumple. Mira cómo. El viejo truco del cumpleaños. Claro, viste. Pero si cumplen otra fecha. ¿Cómo? Pero cumplen diciembre y estamos en enero. Cumplenamos dos meses. No, no, faltaban dos semanas, pero dije, qué macanuda. Claro. Qué macanuda, bueno, me... ¿Y pegaron da el toque cuando fuiste hasta el cumpleaños ahí? Sí, antes del cumpleaños nos peleamos, pero por veces, porque no me quería dar el teléfono, se olvidaba uno de los chicos. Ah, o sea, ahí empezó ya como un jeriqueo. Sí, sí, perdí el CD, dame otro, no, le dije, bien, pero te doy, ahí empezó. Y bueno, ya después empezamos a hablar y bueno. Todo eso, ese era el chichoneo, digamos. Exactamente. Sí, en el cumpleaños se concreta más o menos el inicio de relación, el cumpleaños. Sí, ahí empezamos a hablar, ahí empezamos a hablar de poder evolver, porque el otro día salió, salió lo nuestro en el cumple de ella. Y ahí empezamos a hablar, che, viste que salió, viste que salió el video, tu papá tocando el guiro, vos cantando, tu hermana, y bueno, ahí empezamos a hablar y bueno, el día de hoy... Sí, estaba Diego, ¿no es cierto? Sí, sí, estaba Diego, estaba Diego, claro. Sí, 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 porque era el primer cumple de ella acá. Claro. En Argentina, desde que se había separado, era su primer cumple, vinieron todos. ¿Y cuándo te diste cuenta que te gustaba? No, a mí ya la primera noche me gustó. Imagínate que había un boliche de 5.000 personas, repartió un solo CD y fue ahí ya. Sí, no tenías mucho para repartir. No, no tenías. Voy a apuntar, el que regalo tiene que tener una puntería. Si no, cagué. No, 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 por eso. Me gustó aparte, justo la vi, o sea, la vi ahí, a las dos semanas la volví a ver en el cumple, a la semana la volví a ver en un programa que justo fuimos, que ya iba. Sí. ¿Y el beso cuándo fue? No, no, me llevó un tiempito. ¿Te los catimó? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Lo guardó el tesorito un tiempo largo, mirá? Sí, sí, sí. Mirá qué gauchita. Sí, aparte al principio no... Es a la... es ya para... no a la antigua, digo, pero es así más conservadora, Janina. No, 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 no. A ver, se ha vuelto un poco más conservadora porque tiene un hijo de 4 años. No, correcto, digo, pero así como... Sí, hacer mamá es distinto y también por el grado de exposición que ella tiene, digamos, ¿no? Sí, ese era el tema, el grado de exposición al principio, o sea, ella tenía el hijo en la casa, que obviamente yo no iba a ir, y salir tampoco, podés ir a cualquier lado, porque te sacaban una foto o algo, entonces era difícil. Pero fueron cautos. Sí, 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 sí. Dentro del amor de ustedes, pipipi, el chichoneo, todo, y cuando se dio, ¿fue lindo como lo soñabas? Nah, tampoco. ¿Cómo lo soñabas? ¿Cómo lo soñabas? El chabón va soñando. Y claro, vas a decir... ¿Cómo lo soñabas? Qué romántico, Leo. Es muy romántico. Soy muy romántico yo, boludo. ¿No estás cuenta? Todo armado, ¿no? Todo armado, no, pero... Lo soñaste varias noches. Sacale el soñaste, vamos, sacale el soñaste. Imaginabas la situación, cuando se dio pipipi, ¿cómo se iba a dar? Te ponía nervioso, cuando se dio... No... Dijiste, estuvo bueno. No, viste, el primer beso tampoco es una gran cosa. Es que yo he hablado de otra cosa, pero... A ver, ese es el boludo. Listo, está bien. No me la cuentes, de acá. No, muy bien, muy bien. Voy a hablar con Janina. Muy bien. Bien. Un 10. Un 10. Y la conociste en pleno Bolón y con el Kun también, ¿no? Creo que fue ese momento. Sí. A ver, no sé si en pleno, pleno, sino que era su primer relación. Claro, él blanqueando su relación con la princesita. Exactamente. Está llamando a Janina, justamente. Está llamando a alguien. ¿Querés pasarme? ¡No! ¡Ay, no! ¡Queríamos saber! Manager. Y todo eso... No, no, dejaron de bajar. Igual no afectó la relación. A mí me gusta que... La verdad que me gusta que Janina este... Digo, no te conozco, pero la veo bien a ella. Sí, la veo bien, sí. Este es un pibe muy amoroso. Y está bueno, ¿no? Digo, la vida transcurre, avanza y cada uno también arma su historia. Eso está lindo. Sí, sí, sí. Ganador también de eso. Yo creo que, a ver, al estar conmigo, que no soy del medio para nada, quizás ya estaba... Le abrió un poco a ella el panorama. Otro panorama. O sea, si viene conmigo a La Plata, está con mis viejos, salimos a caminar un poco más, salimos más del encierro. A ella le gusta, ¿viste? Estar mucho en la casa. Yo le digo que es la señorita pijama, todo el día. Todo el día en la casa. Carlos, sacame esta cárcel, tomo un café, algo, te pido, por favor. ¿Es muy pijamera? Muy pijamera. Muy pijamera. Muy pijamera. Que les cuesta arrancar. Somos bananas en pijama. ¿Y vos tenés que salir a comer? Ah, algún apicito, un cafecito, es terrible. Yo me levanto y me quiero ir. Acá también yo me hago así. Si tuviera pijama, yo haría el programa con pijama también. Pero nosotros las podemos porque va empollando acá. Yo voy empollando, me voy quedando como una nona. Un día salió, ¿viste como la Coca-Cola Zero que tiene el nombre? Salió un huevo. Me quedo, júquame ahora. A M. Pero termina el programa y yo me quedo acá como loca mala sola. Y nos llevamos bien por eso, yo me termino acá y me levanto, voy, tengo su culo inquieto y esta se queda. Bueno, lo mismo. Usted igual. Lo mismo, lo mismo. Bueno, Luchito, tenemos que tomar un café entonces. ¿Cómo saltás o cuál es tu sensación cuando pasan cosas como, bueno, que Verónica Ojeda sale a decir que está embarazada, Luis Ventura toma la posta, se enfrenta con Janina? Es complicado, es complicado porque estás adentro de eso. O sea, vos ves la tele que están hablando de la bomba, de estar media hora vendiendo algo y vos más o menos te la ves venir. Cuando empiezan a dar nombres, o sea, yo cuando lo estaban por tirar esto, cuando lo vendían tanto, lo vendían tanto. ¿Estabas con Jani ahí? Sí. Y yo la llamé y le dije, Jani, vení que esto viene, me parece, por este lado. ¿Intuía que podía hacer esto? Yo estaba seguro. Cuando empezaron a dar nombres, cuando decían, era tanta gente, un varón, cinco mujeres, más o menos, hice ese número, dije, me parece esto. Si no va a ver la realidad, si no, no venden tanto la noticia. No, no, claro. ¿Y lo crees posible? ¿Crees que ella realmente esté embarazada? A ver, yo creo, Jani habló con Diego, lo mostraron y fue claro. El papá le dijo, o sea, a Diego le dijo que no. Entonces yo le creo a Diego, pero la realidad es que es posible, o sea, como dijo Jani ayer, yo no puedo, o sea, ni ella, ni nosotros podemos saber qué pasa en el cuerpo de Verónica. Pero digamos, Verónica Ojeda dice que está embarazada. Ustedes, ustedes o las chicas o Janina, ¿pueden desconfiar de esa versión? ¿Puede ser una estrategia de ella y no estarlo? Porque ella está como muy segura de la noticia que da. Yo, por lo que vi, está muy segura. Es un tema complicado. La verdad que, o sea, yo y Jani le creemos a Diego. Claro. Puede estar embarazada, digo, o sea, puede ser de Diego, puede ser de otro, y puede no estarlo. Vos viajaste a Dubái. Sí, yo estuve. ¿Cómo está? ¿Cómo es su vida, la vida de Diego? Re tranquila, re tranquila. ¿Qué hace? ¿Entrena? Lo vimos que está bárbaro, está como un lomazo. Bueno, tiene un gimnasio ahí en la casa, entrena, o sea, se mata a dieta, se mata entrenando. Y muy tranquilo, por ejemplo, fuimos al súper y Diego empujando al changuito. Te morís. Llegás al súper y agarra a él al changuito y empiezas empujándolo. El súper de Dubái. Decís, ¿cuánto puede durar? ¿Quién encara más qué? ¿Quién encara más qué? ¿De qué parte? La primera góndola. La primera góndola. ¿Y no? ¿Quién encara más? ¿Lácteo? ¿Butido? No, 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 él no te larga el carrito. Él es el empujador oficial del carrito. Pero ninguno lo jode. No, vos sabés que una sola persona le pidió una foto y...